Hola, muy buenas a todos chavales desde Manualidades y Dirección con Serrano Aquí estamos con Paita I2, soldando banco, muy loca de Paita Vamos a ver, que no sé, montamos por aquí Ahí están, ahí están Tu, quieto Bienvenido, comando we got a turret on the way oh oh ¡Ahhh! ¡Todos aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Otra ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? Bueno, da igual Vamos, difícil. Yo pienso que cuando es más difícil, más pasta te dan No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos a empezar. Vamos, vamos a empezar. Aquí estamos todos ¿Esto qué es? Un banco Ya empezamos a expulsarnos Pero Qué porca vergüenza Expulsión Se me va igual Ah Se me va igual a la misma línea Ya se me va igual a la misma línea Y ya se me va igual a la misma línea y 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 Start some fires Another one They keep burning those cars gank The Commissar will be pissed ¡Vamos! 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 ¡Es un shame to see such fine wheels go up in smoke! ¡But if it gets the Commisar's attention! ¡Quick! ¡C'mon! ¡They're retreating! ¡Vamos! ¡Jack! ¡It's been down! ¡Why you swivel and shopper! ¡For this I will scoop out your eyes and beat your balls to my toes! ¡Damn! ¡I almost had him! ¡Definitely near the center! ¡Keep at it! ¡Sit! ¡Police has called in heavy duty reinforcements! ¡I've stoned some plastic explosive in the DeLorean! ¡You can use it to make that gas station grow up like that Tsar Bomba! ¡It's like- ¡Dark! ¡That's six. ¡Ready! ¡Sit! ¡Seven thumbs! ¡Duck and cover! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡The TAZER es elimitado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a ti! Gracias. ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Avagó a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Gracias! MOTHERFUCKERS! Shield eliminated! Taser down! ¡Gaunt the Taser! ¡Gaunt the Taser! ¡Gaunt the Taser! ¡Gaunt the Taser! ¡Taser! ¡Eliminated! ¡Taser out! ¡Plugging in! ¡Suscríbete! 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 He ido regulín regular No pasa nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa ahí con la escopeta ahí? ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Piu! 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 ¡Eh, chicos! Vamos a ver si en la siguiente partida Vamos a estar en otra partidica A ver, así ¡Suscríbete! Tendré que ponerme este aunque cueste Vamos a ver cómo se nos da esta partida Equipar la máscara Percibir al comisario ¡Suscríbete! Pretend es un juego, ¿verdad? Los ganadores quedan quietos y vivos Creo que saben que no estamos vendiendo las coquillas de Girl Scout Grab the C-4 y ¡Blas tu camino! ¡Suscríbete! 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 Ahora, ¿qué tal? Mira por ahí. Hay que tener otro camino. Tú haces esto para los hios, entonces vamos a seguir adelante. ¿Están buscando él? ¿Están buscando él? ¿Están buscando él? ¡Están buscando él! ¡Están buscando él! ¿Están buscando él? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck off! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Dar otro motor, ¿por qué? ¡Esta pio de coco está más pequeño en un al menos de un poco! ¡ 똑같da! Aquí está la escalera! Mi colegas, he encontrado algo... finalmente! La escalera. Ya lo sé. Criar. They're going to have a turn. Police. Always east. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la lavera, mothafuckers! ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡No perdamos la sentencia! ¡Muy bien para la tazera! ¡Gracias! ¡Si el comasar se rompió, Hoxton va a rot! ¡Todo lo mueve! ¡Los puse el coque como lo quieren! ¡Vamos allá y parla! ¡No! Ponel a la camaineta ¡Te ves como un hombre! ¡No quince hasta la final para ti! ¡Ahh! ¡No me asses! ¡¿Ya?! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dallas! ¡Suscríbete! ¡Dallas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No te acercáis! ¡Dete al coque! ¡No se están mal! ¡Ah, mi pobre corazón! ¡Habaste uno! ¡Hey, Jacket! ¡En mí! ¡Dallas! ¡En mí! ¡Body! ¡Ven conmigo! ¡Habaste uno! ¡Just stay there! ¡A watchman needs human shit in Africa! ¡He look just like you! ¡What is it? ¡Can it be? ¡Let him have it! ¡Hey! ¡Body! ¡Come with me! ¡Body! ¡Follow me now! ¡Body! ¡Come with me! ¡About half a minute's gone already! ¡Push forward! ¡Push upward! ¡Push upward! ¡You've got to get to that cloak! ¡Fort out of service! ¡Take positions! ¡Body's good on direction! ¡Ouest! ¡Go East! ¡Always East! ¡Get out of the way! ¡Taser taking care of! ¡Shield's history! ¡Push forward! ¡You're doing this for Hawks! ¡So let's get a move on! ¡H-you're doing this for Hawks! ¡So let's get a move on! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Otro. ¿Lo tiene? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias. ¡Mira, Shiba! ¡Gracias. ¡Abajen! ¡Bian Siempre aparecen en esas banderas! ¡Es un programa capaz?! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que le dan por saco! ¡Despulsado! ¡Hala! ¡Qué bonito está eso! ¡Suscríbete al canal!